Bueno, primero, como ya les dije, en esta ayudantía haremos un repaso de Font Shading. Y bueno, primero que tenemos que es el modelo de Font Shading que fue propuesto por Font y luego mejorado por Blink. Y es el mismo modelo que ya vieron en la clase con el profesor Cristóbal, en el cual tienen la normal en el punto de reflexión, y tenemos primero la dirección del observador, y esta es la dirección a la fuente de luz, y R es básicamente un rayo reflejado. Bueno, en este modelo distinguimos dos como componentes importantes. El primero es la luz, y el segundo es la reflectancia. En el caso de la luz, además de tener estos dos componentes, cada componente también está como subdividido en tres partes. En el cual tenemos, para el caso de la luz, tenemos primero la ambiental, que es la luz que se recibe. Tenemos la parte difusa, que eso más tiene que ver con la reflexión que se da en la superficie. Y por último tenemos la especular, que está más relacionada como a la intensidad de la luz en esa zona. Lo mismo corre para la reflectancia, y un último detalle, que acá estamos, como ya se habrán dado cuenta, estamos trabajando con un estándar de colores RGB. Y tomando en cuenta lo que vieron en clases, que primero definían los componentes L y los componentes K, que estos vendrían a ser los R. Lo primero que tienen es cómo se define la luz, el color al final, la forma en que se define, cómo se define la luz, y es la suma de estas tres componentes. Pero esto igual se puede modificar, dependiendo del objeto con el que se trabaja. Ya pasando primero a la reflexión ambiental, es básicamente, ¿qué tanto es reflejado por un objeto? Nada más, es un concepto bastante sencillo. Y para la primera parte, que se tiene acá, en cuanto a luz y reflexión del trabajo que hicieron, básicamente era el componente IA, y va a ser definido por K sub A por LA. Que es lo que se tiene acá. Y, bueno, primero la muestra normal, sin nada modificado, que es nuestro modelo bien como carente de profundidad. Como que no hay una percepción tridimensional, pese a que es un objeto tridimensional, pero ya agregando un poco de luz. Y si aplicamos ese componente al final a nuestra textura, ya ahí cambia un poco más. En este caso se ve más oscuro. La segunda parte es la reflexión difusa, que es respecto a cómo se refleja esta luz. Como verán en superficies rugosas, va a depender mucho en la parte donde se impacta para determinar el ángulo de reflexión. Si se trata de una superficie como perfecta, el ángulo de... O sea, si es respecto a una normal en la superficie, el ángulo de entrada, que vendría a ser como... Vamos a hacer así. Una superficie recta. Ahí. Y esta vendría a ser la normal. Bueno, en el caso de una superficie como perfecta, el... Acá se produce que... Vamos a tener un alfa. Este va a ser el ángulo de entrada, y vamos a definir beta como ángulo de salida. Bueno, si la reflexión es perfecta, alfa va a ser igual a beta. Básicamente, el ángulo de entrada va a ser igual al ángulo de salida. Y la verdad, voy a aprovechar a tocar un tema acá, respecto a las fuentes de luz, que... Como ya vieron, si... Yo tengo un objeto... Digamos que este es mi objeto planeta. Y yo... Tengo un objeto más chico que va a ser mi fuente de luz. En este caso, si yo... Si yo... Trato el objeto como que emite luz en todas direcciones. Vamos a tener... Como dos fases. Esto va a ser por ahí. Por allá. Y en este caso, acá tenemos como dos partes, que esto se define como... La parte roja va a ser la... La umbra. Y... La parte entre el rojo y el amarillo se... Se le llama... Se le llama penumbra. Ahora, la diferencia es que básicamente en la... En la umbra no se ve... No se ve la... La fuente... La fuente de luz y... No se va... Como que se... Acá se ve totalmente oscuro. En cambio, en la penumbra se ve como una parte. Es como... Es como un eclipse parcial. Y en el otro caso, supongamos que... Este es mi objeto como... No se ve la referencia. Y tenemos una fuente de luz más grande que vendría a ser como el caso del Sol y la Tierra. Acá vamos a tener... Tres componentes. Ahí me pasa un poquito. A ver, voy a hacerle... Este objeto más atrás. Para que se alcance a ver bien. Por ahí debería estar. Ya. Vamos a tener... Esta parte aquí. A ver si alcanza a ver si... Un poco más chico para que se entienda mejor. Es para explicar el... Como la tercera zona que es importante igual. Ahí sí. Vamos a tener esto. Ahí sí. Para este caso... Como se darán cuenta... Vamos a... A tener como... Tres partes, la verdad. En este caso... Acá con una línea roja. Por ahí. No sé cómo está por ahí. Y por ahí. Acá tenemos tres partes. Estas se denominan... La... Umbra. Que es la misma de antes. Acá no cambia la verdad. Tenemos la... La... Penumbra. En este caso... Las dos zonas. Y por último... La otra zona... Que es esta que está acá atrás. Esta se llama... Antumbra. Y la particularidad de esta zona... Es que... Es que acá... Si vamos a poder ver la fuente de luz... Y dependiendo de... Qué tan... Qué tan... Qué tan cerca estemos de entrar a la umbra... Vamos a ver como la sombra más grande. Y el ejemplo clásico de esto... Es un eclipse total. En el cual... En cierta parte de la Antumbra... Vemos que... El... El... El objeto... Por ejemplo... En un caso de un eclipse solar... Vemos que la luna... Tapa al sol. Y ahí estamos viendo como... Estamos como una parte de la Antumbra. Bien. Teniendo eso... Claro. No sé si alguien tiene dudas... Respecto a esta explicación. De las fuentes de luz. Antes de seguir con... La parte de font shading. No más bien de continuar con la parte de font shading. Ya. Bueno. Ahora... Siguiendo con... Font shading. Ahora toca ver la parte que vendría a ser la parte... La luz y la restancia difusa. Que esto ya... Se aplica sobre superficies lambertianas. Y en este caso... Aplicamos una... Aplicamos nuestra transformación... Nuestra transformación sobre... Sobre la parte lumínica. En el cual consideramos la... La luz y la... O sea... El vector proveniente de la fuente de luz. Y... 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 La normal... Que se vendría a producir en la fuente... O sea... En la zona donde... Donde la luz impacta con la superficie. Y en este caso... La forma más sencilla de representarlo... Es primero la posición... De la luz respecto... O sea... O sea... La posición como respecto al ojo. Que es lo que habíamos definido... Que era el... En el cual ocupamos la componente de vista. Y la posición de la luz. Que era una posición totalmente... Gritaria. Definida por nosotros. Y... Eh... Después... Eh... Calculamos la distancia. Y esto... Esto lo normalizamos. Y por último... Aplicamos la parte de acá abajo. En el cual... Aplicamos tanto la... La componente de luz... Como la componente de reflectancia. Y... El componente extra... Que es la... Que es la... El producto punto entre... La distancia... La distancia y la normal. Que es lo de acá. En este caso... Aplicamos un max producto punto. El producto punto está bien. Y... El max... Bueno... Acá está como un poco de solo la verdad. Pero... Funciona igual. Y si aplicamos la... La parte difusa... Esto sería... Id... Y ahí se nota más. Y ahí... Igual lo que comentábamos. Que era como la... La parte donde... Que se nota donde llega la luz. Y... Bueno... Si me coloco en la... En la parte de la... De la umbra... Eh... Está oscurecido nomás. No... No tengo luz. Pero en esta parte sí. Y... Falta... Ahora nos faltaría aplicar como un... El tercer componente que vendría a ser la... La parte especular. Especular... Y en el caso de la... Y en el caso de la... Componente especular... Eh... Utilizamos esta ecuación para... Determinar... Eh... La... El... Componente especular. La verdad. Y... Acá tenemos que considerar... El... El... Ángulo... Como de reflexión. Eh... La dirección del reflejo... Y la dirección del observador. Que es lo mismo que... Que se considera acá. Que tenemos la posición del observador. También consideramos la distancia... Eh... Calculada anteriormente. Y... Al final... Eh... La... La componente se calcula... De la siguiente forma. Teniendo en cuenta... Lo ya calculado. Que tenemos la dirección del reflejo... Y la dirección del observador. Ya son... Ahí están las dos componentes. Entonces ahí tenemos... LS por KS. Por el máximo entre la... Entre... Nuestro componente R por B elevado a alfa y cero. Que es lo que tenemos acá. Bueno, nuestro... Nuestro... Exponente especular está también definido de forma arbitraria. Ahí está faltando. Ahí vemos como... El producto de lo... Lo que comentaba. Ahora... Se puede hacer una variación y... Fue lo que les comentó el profesor el viernes. Que era respecto a... Cuáles componentes como que importaban más aplicar sobre... Sobre la textura. O cuáles como que influían más. Y... Él sugirió la... Siguiente modificación. Esto era más. Que es únicamente la... La ambiental y la difusa se aplican directamente sobre... Sobre la textura y la parte especular se usa para determinar el color final. Y el resultado era como más natural. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguien que tenga alguna duda respecto... A cómo funciona font shading? La forma en que se aplica en el... En el shader. No, por ahora. Ya. Bueno. Ahora... Pasaremos a la parte de... Que era del... Del desafío. Que era aplicar la segunda textura de filtro. Que tenía acá. Que les proporcionaron. No. Que era esta. Que esta es como la textura especular. En la cual claramente... A simple vista uno dirá... Los únicos componentes que reflejan luz son las... Son las partes... Las masas de agua. Mientras que las... Las componentes que vendrían... Representan como continentes... O islas. No reflejan nada. Y la idea de esto... Bueno. El resultado ya saben que... Solo las partes oceánicas van a reflejar luz. Ahora. Para lograr esto correctamente... Tienen que... Primero cargar la... La textura sobre el shader. Y aplicar... Aplicarla sobre... Las componentes que ya vimos. O sea, sobre el modelo font shading. Aplicar la textura sobre el modelo font shading. Para conseguir este... Este efecto. Y... La pregunta principal era que revisaran el código fuente. Que ya tenía como partes para lograr esto. Bueno. Y si ustedes... Si alguien... Si revisaron la componente de Maya. Habrán encontrado una función que era... Cargar especular. Y... Y... Pero venía... Esta función viene vacía. Entonces... No hace nada. Sin embargo... Al final... Cargar... Cargar la... La... Esta textura especular... Sigue siendo al final... Cargar una textura. Por lo cual... Podemos basarnos en... En esta misma función que tenemos acá arriba. De Load Surface. Para... Para cargar nuestra textura. Entonces... La primera solución fácil es llegar y... Copiar esta parte de acá. Sin embargo... Hay que tener un... Hay que hacer un par de modificaciones. La primera... Es que... Nos vamos a escribir sobre la... Sobre la componente de textura de la Maya. De hecho... Si revisan acá... Ya tenemos una componente de filtro especular. Que es donde nosotros cargaremos la Maya especular. Por lo tanto... En la función de cargar textura... En vez de pasar... This is text... Pasamos... Eh... Acá... En vez de pasar... This is text... Pasamos... This is text... Que vendría a ser la textura especular. Y... Eh... Lo otro que... Tienen que... Tienen que darse cuenta acá... Bueno... En realidad son tres cosas... Así que lo segundo que tienen que darse cuenta... Es que... No tienen que sobreescribir la textura. Y... Eso se ve acá. Si yo le paso... G de texture cero... Eh... Voy a terminar sobreescribiendo la textura anterior... Y... El resultado final... Es que voy a tener planeta... Pero... Mi planeta se va a ver igual... Se va a ver igual que esto. Y eso no es lo que buscamos. Bien... Y el... Y el último punto importante... Es que... Eh... Vamos a cambiar esto de setxlocation... También... Para diferenciarlo. Es que... Eh... Acá... Nosotros tendríamos que asignarlo... Alguna parte de nuestro programa Shader. En este caso... Se está cargando sobre RG Sample... Pero... Acá vamos a... Definir otra... Otra... Estructura uniforme Sample 2D. Y le llamaremos... Spec Sample. Esto lo vamos a llamar... Esto lo vamos a llamar... Spec Sample. Bien... Vamos a... Compilar esto. Bueno... Por ahora se ve exactamente igual... Porque en realidad no hemos utilizado... No hemos utilizado... Como la textura nueva que cargamos. Pero para confirmar de que... Está... De que todavía está... Eh... Sobreescribamosla. Para que se vea al menos. Ya... Esto tiene que ser main. Vamos a escribir esto. Esto le das a... Al... Ah... No vamos a pasarle... Ah... Claro. No se va a reescribir... Porque no lo está llamando el main. Sí. Eh... Bueno. Detalle importante. No se olviden de... Llamar a la carga especular... En la parte del main. Y... Bueno. La llamada es sencilla. Ya vamos a la función... LoadSpecular. Y le pasamos... Eh... La... La dirección de nuestra textura. Que está la parte de textura. Y ahí está. Y esa es la dirección que le pasamos. Ahora sí compilamos de nuevo. Bueno. Por lo menos podemos ver que la textura sí la cargamos. Y eso es lo que buscamos. Que se cargue la textura del shader. Pero bueno. Este no es el resultado que yo quiero. Lo que yo quiero es que... Es que esa textura que cargué... Me refleje... O sea, se refleje bien el... 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 Cambio especular que yo busco. Que es que... Que es que únicamente los océanos reflejen luz. Entonces... Entonces... Ahora... Viene la parte... ¿Cómo yo aplico esto? Bueno. No les puedo dar la solución exacta. Pero... Sí les puedo decir que... Primero... Tienen que hacer el mismo tratamiento... Que el RGB sample para... Para tratarlo con los demás vectores. En este caso sería tratarlo como... Un texture y aplicarle... Esta transformación. Y... El último... La última parte... Que tampoco la voy a escribir... Les voy a mostrar el resultado. Es que... La parte especular... Así como... La parte ambiental y las fusas... Se aplican sobre el textel... La parte especular... Solo se aplica sobre... La componente especular. Y... El resultado de eso... Es este. Y como pueden ver... La... La reflexión... Solo se produce... O sea... Como que solo se producen... En la parte oceánica. Pero ya en los... En los cuerpos de tierra... No... No se refleja luz. Y eso es lo que... Lo que se busca. ¿Alguna consulta o duda? No. ¿Se entendió todo bien? Sí. Ya. Bueno... Bueno... La verdad... Esto vendría a ser como... Lo importante de la ayudantía... Y... Con esto... ¿Qué haríamos por hoy día? Si hay alguna consulta... O alguien más... Tiene dudas... Me puede escribir después... Por... Por Slack... Y podemos... Resover cualquier consulta que tengan. Yo... Gracias. Sí. Voy a detener la grabación. A ver... ¡Gracias!